¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahí la llevo con mi idioma cubano, idioma. Idioma, muy bien. Ahora, ¿qué te parece si preparamos un rico jugo para combatir o eliminar el ácido úrico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le parece muy bien? Vamos a ver. Ok. Si usted tiene ese problema en casita, bueno, tome lápiz y papel en estos momentos y prepare este rico jugo. Se necesitan tres manzanas, seis fresas, 600 mililitros de agua mineral, una cucharada de miel y hielo al gusto. ¿Cuál sería la manera para prepararla, Pepe? La manera para prepararla y te va... Hay que lavar, bien sabemos los ingredientes siempre, la fruta hay que lavarla muy bien, desinfectarla. Luego partir las manzanas y quitarle las semillas. Parte las fresas en trozos pequeños, luego obtener el jugo de las manzanas en tu extractor. En una licuadora vierte el jugo de las manzanas con las fresas la miel, el hielo y el agua mineral y mezcla perfectamente bien. Por último, sirve de inmediato. Hay una recomendación. La recomendación es tómalo diariamente por un lapso de tres a cuatro semanas o bien intercálalo con otro jugo cada tercer día. ¿Quedó claro o no quedó claro? Quedó muy claro. Yo ya me puse a adelantarlo un poquito. Tú eres muy buena para la cocina, vieja. Yo estoy muy buena. Tú ponte a mandar saludos. Tú preparas los juguitos muy bonitos. Ok, muy bonitos. Perfecto. Se jugó muy bonito. Mira, lo echaste ahí. Está sencillo. Es que sabes de qué se mueve. Ah, ¿se movió? Sí. Con la vibración lo avienta. Vibra, vibra. Bueno, pues a las personas que nos escriben, gracias por escribirnos a Facebook del Cafecito de la Mañana. Y Lupe Horta dice, por favor, ¿le pueden decir a Dylan que vea las caricaturas a la otra tele? Está chido. Ahí va un mensaje. Dylan. Por favor, Dylan. Dylan, por favor, hay que decirte que vea las caricaturas que te vaya hasta la otra tele. Porque quiere que le cambie y no me deja ver el programa. Gracias, Dylan. Deja a tu mamá ver la tele. Dylan, deja que vea el cafecito de la mañana. Tú vete a la otra tele. Pues si tiene otra tele, vete a las caricaturas en otra tele. Pues con el vecino. No, y es que así son los niños, ¿eh? Tienen que estar ahí donde está la mamá. Ahí tienen otra televisión. No, tienen que estar ahí. Muy bien, ahí está el mensaje, Dylan. Dani Alves, saludos, mi amor. Ale, hermosa. Ándale. Ándale. Saludos, saludos. José Guadalupe Bonilla, los manden un saludo para mi jefe, Guadalupe Bonilla. Todos los días los veo. No sean gachos. Ahí está, pues saludos. Claro que sí. Tomando mi cafecito, viendo el cafecito. Juelu Rutia, gracias. Oscar Villalobos, Pepe, saludos a la nueva familia Villalobos Domínguez. Y felicitaciones, nos casamos el sábado 14 de febrero. Me gusta mucho su programa, lo veo siempre, que me toca el segundo o tercer turno en el trabajo. Ah, en el trabajo, está en el trabajo. Pues muchas felicidades, muchas felicidades, bendiciones. Dice que se casó el 14, o sea, el Día del Amor y la Amistad. Sí, el sábado. O sea, el sábado, precisamente. Oye, muchas personas utilizaron este fin de semana, Día del Amor y la Amistad, para casarse. Pues felicidades, enhorabuena por sus matrimonios. Enhorabuena. Oye, que por cierto, una felicitación para Estela García, la lecinita. La que deseamos del sostén, ¿se acuerdan? Del sostenón. Ella. Estelita, felicidades. Y a Mike, y a Mike, que ya se van a casar. Ahora sí, ya oficialmente se nos casan en junio, ¿verdad? Ahora sí, ya Mike, no hay manera de bajarse. ¿En junio o en julio? A ver. Pepito Grillo. El 6 de junio. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Felicidades, muchas felicidades. Que no lo hagamos público, ya ves. Pues quién te entiende, Pepito Grillo, que sí o que no. Bueno, pues felicidades. Es que me la soplaron. Bueno, pues ni modo, hombre, pues ni modo. No pasa nada, no pasa nada. Oye, pues felicidades, Estelita y Mike. Estamos todos invitados. Es más, si ellos no les mandan paz y yo se los mando. Oye, no te creas, Estelita, no te creas. Es broma. Bueno, pues ahí está Sandra. Amairani Núñez, hola, hola, hola. Me siento aburrida. Mira lo que dice ella. Yo me siento muy aburrida después de las 11 de la mañana porque no pasa su programa todo el día para verlo siempre. Y no estar aburrida con usted, me la paso muy bien. Muchas gracias. Saludos, gracias. No, si así hay mucha gente que no nos aguanta. Otra vez, otra vez. Ahí están otra vez estos datos. Ahí están otra vez estos. Perdón. La sobada. Lleva hielo. Hace mucho que no le sobo. Sí, soba, le sobo. Déjame, le sobo. Me sigue por eso, hizo tanto ruido. Déjame, le sobo. Ya. ¿Qué le vas a poner, agua de aquello o qué? Sí, agua de mineral. Mineral. Ok, tenemos cumpleañeros. Graciela Durán dice, hola, hoy es cumple de mi esposo. Felicítenlo, por favor. Y que Ale le mande un beso. Se llama Sergio. Gracias de antemano. Mándale un beso. Sergio, el esposo de Graciela Durán, ¿verdad? Sí. ¿Qué es tuya? ¿O tu hermana? No, no tengo el gusto de conocerla. Bueno. Felicidades. Ay, por favor. Dice Natalie Huereca. ¿Le pueden mandar un saludo a mi niña Mabel Macías, que está cumpliendo años? Cinco añitos. Felicidades. Muchas felicidades, mija. Cinco años que está cumpliendo. Dice, la amo con toda mi alma y Diosito la bendiga por muchos años más. Nos está viendo. Ah, nos está viendo en este momento todos los días. Los ve y quiere que Pepe le mande un beso, pero chiquito. Ah, claro, porque es una niña. Chiquito. Dice que no con... Mira, dice que no con saliva. Ay, mi vida. Pues chiquito, está bien, mija. Sin saliva. Gracias. Gracias, saludos a ustedes y bendiciones. Ahí te va, mija. Un beso chiquito porque cumple cinco años. Chiquitito porque cumple años. Oye, ¿qué apoco no? Cuando estás niña, así dices... Cuando ves los besos hasta en la tele, dices, ay, qué feo, qué asco. Y luego ya de los 14 en adelante, dices, ah. ¿A poco? Cambia la cosa, ¿a poco no? De los 14 en adelante ya estás así. Tampoco, tampoco. ¿No? Ay, por favor, ¿a poco no? Hay unas que dicen que... Hay unas que dicen, no, no, yo no. Del calzón apretado. Del calzón apretado. Cuando fuimos a Parral. A Parral, a Parral, sí. Ya ves que tuvimos la gira del cafecito de la mañana que nos fuimos por la Sierra Tarumara, este, por el estado de Chihuahua. Y estuvimos en Parral. Y en Parral estuvimos platicando con un señor que vendía burritos y gorditas. Tenía un puesto así de comida. Y luego le decíamos, oiga, es que aquí la gente es muy curiosa, le decíamos, como que, como que todos como enojados, así, le dice, sí, dice, es que aquí la gente de aquí se hace mucho del calzón apretado. Así, él mismo, y es de ahí de Parral, él mismo dijo, saludos, que se hace del calzón apretado. Doña Abelina, doña Abelina es de... No todos, no todos, sí, no todos. No, doña Abelina es, doña Abelina es bien alivianada. Sí. Ah, doña Abelina, ¿de dónde es? ¿De dónde es doña Abelina? Los hijos sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De dónde es doña Abelina? De Guadalupe y Calvo. De Guadalupe y Calvo, con razón, por eso es más aventada. Bueno, pues ahí está. Con razón la diferencia, doña Abelina. Brenda Lárez, saludos a mi esposo Gerardo Corral, que ayer cumplimos ocho años de casados, que lo va mucho, y gracias por mi hermosa familia, los vemos todos los días al cafecito de la mañana, gracias por vernos, saludos. Leona Bond dice, es el día del inventor, felicidades al ingeniero Lucio Hernández, un genio para crear soluciones. Pues ahí está, saluditos. Claro que sí, felicidades. ¿Qué onda? ¿Cómo quedó esto? Para combatir el ácido úrico. El ácido úrico. A ver, saludosita, vámonos a una pausa y regresamos. No se vayan. ¿Cómo te quedó? Oye, ¿dónde preparaste este jugo? ¿Dónde, dónde? ¿En cocina? En una cocina de cocinas integrales deluxe, porque ahí usted encuentra los mejores materiales para realizar la cocina de sus sueños. ¿Cómo le gustaría su nueva cocina clásica, contemporánea, moderna, vanguardista? El estilo que usted decida, y ya lo sabe, a un excelente precio. Los materiales de la mejor calidad y, por supuesto, el presupuesto es gratis. Viva deluxe, el placer de elegir siempre, siempre lo mejor en cocinas integrales deluxe. Ahí está. Bueno, ¿dónde le puedes? Pues ya para que usted no batalle. Ya no batalle, señora. Y vaya así. Cómprase una cocinita de cocinas integrales deluxe. Oye, compañeros, compañeros, ¿quieren seguir teniendo pasión y amor en sus vidas? ¿Sí quieren? Pues entonces pongan mucha atención, porque miren nada más lo que le tiene Claudia Boutique y Fetiche. Y es que, ¿sabe qué? Seguimos celebrando el mes del amor y la amistad de este febrero, precisamente con Claudia Boutique, en donde Centro Comercial Plaza Juárez Mall, Local 11F y Ejército Nacional 2701 y Fetiche, en sus dos direcciones, en la Gómez Morín y en Avenida Las Torres. ¿Saben qué es lo que van a regalar? Sí. Baby Doll. Ay. Tanga para caballero. Ay. El Cuarteto del Güero. Ay. Yumbina. Ay. Multiorgasmo. Ay. Prolongador. Ay. Estrechador. Ay. Geles comestibles. Ay. Fíjese nada más, gels lubricantes calientes, riquísimos, aceites con aroma para masajes. Ay. ¡Tambaleano! Anales con benzocaína. Ay. 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 Burbujas para la tina. Ay. Veladoras aromáticas. Ay. Ay. Preservativ... Vibradores. Ay. Ay. Se gusta. Anillos estimulantes. Ay. Ay. Feromonas para atraer a quien tú quieras, güewín. A quien tú quieras. Y esto no es todo, porque ¿ustedes ya vieron la película de las 50 sombras de Grey? ¿Ya la vieron? No. No. ¿Ya la vieron? Pues, ¿sabe qué? Ahí va a encontrar como, por ejemplo, los amarres, el bandage, las esposas para pies y manos, cintas, tubos fijos y plumeros. Pero, esto no es todo, participe porque el cafecito, mire, para que usted use todo esto, el cafecito de la mañana le va a regalar una noche en una habitación en el Hotel María Bonita con botella de champaña. Ahí está, el ganador se va a dar a conocer el cafecito de la mañana el viernes 27 de febrero. ¿Quieren algo más? Sí. Sí. Bueno, pues en Clave de Boutique y Fetiche hay disfraces, trajes de baño, coordinadores de brasieres y push-ups, juguetes para adultos desde 289 pesitos. Y si quiere medias, bodys y calzado, ahí lo va a encontrar. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a Clave de Boutique y Fetiche? ¡Vámonos! Clave de Boutique y Fetiche